Una iniciativa del partido Mira busca eliminar la tramitología en la aprobación de títulos profesionales en el exterior que últimamente se ha convertido en un verdadero dolor de cabeza. Convalidar en Colombia es que el Ministerio de Educación del país avale el título profesional obtenido en el extranjero. Según el Ministerio de Educación, cada año en Colombia se solicita la convalidación en promedio de más de 6.600 títulos obtenidos en el exterior. Pero no todo es color de rosa. Una vez obtenido este logro profesional, comienza para muchos el drama. Al llegar a Colombia, inicié los trámites de convalidación, solicitaron unos documentos complementarios, los cuales suministré. Y arbitrariamente el Ministerio de Educación consideró que había inconsistencia en los documentos y sin pedirme explicación ni generar descargos, solicitó la compulsa de copias a la Fiscalía por falsedad de documentos. Ya he pasado cuatro derechos de petición, un subsidio de apelación y no he tenido respuesta satisfactoria hasta el momento. El tema de la salud es quizá el más complicado, pues muchos hacen cursos que hacen pasar como especializaciones, pero otros, los médicos que traen especializaciones que no existen en Colombia, terminan como cerebros fugados ante la demora y las trabas en estos trámites para que su título tenga validez en el país. Esos derechos fundamentales y en efecto que se trata de un procedimiento administrativo hacen que el competente para regular el trámite de la convalidación sea el legislador a través de los representantes del pueblo. Para alivianar estos inconvenientes, el partido Mira adelantó con el Ministerio de Educación una resolución que en parte solucionaría estas demoras y contribuiría a frenar la fuga de cerebros que se van del país ante la demora de estos trámites. El tiempo también de la acreditación o de la regularización de sus títulos aquí en el país, pues antes era prácticamente interminable, algunas personas tenían que tutelar, otras personas esperaban hasta año, año y medio para poder tener una respuesta al Ministerio. Con esta resolución va a ser pronto, entre dos y cuatro meses, el Ministerio está obligado a una respuesta oficial a las personas que quieran esa convalidación de títulos. En el Senado de la República estructuran un proyecto de ley que busca que estas convalidaciones no sean traumáticas y solo sea un trámite rápido y de rutina, creando el registro de instituciones certificadas para que los graduandos no tengan que perder tiempo esperando que su título sea reconocido.